Yo viví en Estados Unidos unos años y pues conocí lo que era estar en un país desarrollado, luego después de terminar mi carrera ahí en Estados Unidos me devuelvo a Colombia, llegué a trabajar a Bogotá y ahí pues yo decía, no, pues yo quiero otra vez estar pues no tanto en Estados Unidos y ahí yo empecé como a saber de Canadá. Para mí ha sido una pasión el trabajar con el sector aeronáutico, especialmente aquí la ciudad de Montreal, yo la considero como la tercer mejor ciudad, la tercer ciudad más importante en el sector aeronáutico en el mundo, después de Seattle y después de Toulouse en Francia, muchas de las personas dicen acá que aquí se construye un avión completamente porque existen todos los proveedores del sector aeronáutico aquí mismo en Montreal, entonces bueno por eso nos interesamos junto con mi esposa especialmente yo de venir aquí a Montreal y radicarnos aquí para trabajar en el sector aeronáutico. Bueno, nosotros llegamos en abril del año 2015, el proceso de integración más que todo es en los idiomas, yo recuerdo siempre a nosotros nos decían los amigos, no, que los idiomas, que el francés, que el inglés, yo sí será, será, no, pero no es tanto así, no, es en realidad muy fuerte el tema de los idiomas, es una ciudad bilingüe, Montreal es una ciudad totalmente bilingüe, en mi trabajo, en mi trabajo, casi que todo el día estoy hablando de francés y con ciertas personas hablo es en inglés y obviamente pues uno se busca su comunidad latina y pues uno, yo siempre vacilo, practico mi español. Yo antes pensaba de que aquellas personas que tuvieran un buen salario en Colombia se podían dar una buena calidad de vida y pues yo decía, no se vengan a esas personas, pero como dos meses antes de venirnos nos atracaron allá en Colombia, entonces yo dije, ve, por más de que uno pueda estar en buenos salarios, uno no tiene seguridad, uno no, poca calidad de vida uno va a tener, uno tiene temor, en este país esas cosas pues no suceden, eso, el tema de la calidad de vida para nosotros fue un giro 180 grados, automáticamente pisamos a este país. Siempre a los amigos, compañeros que me escriben y me dicen, ¿cómo hiciste John para ir para allá? Yo siempre les digo, vea, Jesús Hernández, Say Canadá, búsquenlo. Simplemente les digo a mis compañeros, háblense con él, métanse a la página, busquen una cita con él por Skype, pregúntenle cómo se puede hacer para venir para acá. O sea, él definitivamente es una persona que nos dio a nosotros la solución, vio, estudió nuestro caso, en nuestro caso por la profesión de mi esposa, llegó y dijo que sea ella la aplicante principal y nada, y nos dejamos llevar. Obviamente se paga lo que se tiene que pagar, pero pues uno está cómodo, uno tiene su asesoría jurídica, temas de seguimiento lingüístico, etc. Muchas cosas que pues a uno lo hacen, obviamente estar cómodo. Totalmente. Como no sé de quiénes van a ir a ver este video, pero de los amigos, de las personas que me conocen y me han preguntado, saben todo de que siempre les he dicho, Jesús Hernández Limones, de Say Canadá. Gracias por ver el video. Gracias.